Nuestro gran orgullo y nuestro encanto es a cada lugar que llegamos, poder trabajar en conjunto con el área pública local, trabajar también con el sector privado, tuvimos unas reuniones muy interesantes con el sector privado de aquí de la ciudad de Esquel, y eso lo que nos permite es empezar a posicionarnos para adelante y buscar de qué manera podemos potenciar el turismo, que realmente es nuestro objetivo desde el área de promoción. Hoy les trajimos la propuesta de Buenos Aires Más Cerca, que es un camión con actividades lúdicas, información turística, que busca difundir un poco el disfrute que tiene la ciudad y que sigan pensando en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que está preparada en este contexto, que venimos trabajando muy fuerte para que así sea y para que todos los vecinos de aquí de la ciudad de Esquel y todos los que estén aprovechando esta hermosa ciudad y visitándola en este momento de invierno, encuentren en la ciudad de Buenos Aires una propuesta que les satisfaga y nos puedan venir a visitar. ¿Esto se da en el marco de un trabajo de intercambio turístico? Es decir, Esquel se promociona en la ciudad de Buenos Aires y viceversa como el día de hoy. Exactamente, nosotros cuando llegamos aquí a Esquel ya llegamos con un trabajo realizado desde mucho tiempo, venimos todo el año pasado en un contexto un poco más complicado, hablando y encontrando trabajos para hacer juntos. Hoy se materializa con nuestra visita el primer paso de muchos que queremos dar. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo con el área del ente mixto, pero con toda la intendencia de Esquel, para encontrar distintas herramientas que nos permitan a nosotros como ciudad de Buenos Aires estar presentes aquí y también ver cuáles son esas herramientas que después puede usar Esquel para estar presentes con nuestro apoyo en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias.